Dale ¿Tu nombre? Micaela Soy 21 años, estoy soltera Represento a la luna Muy bien Me llamo Florencia Represento a la cuna y llevo 18 años Me llamo Leonela Represento a Sporting Pero me estoy Con una cuadra de hueca ¿Pero más? ¿Pero más jueves? No, ¿Pero más jueves? Me llamo Leonela Represento a Sporting Cremaster Y tengo 19 años Hola, me llamo Maradena Y estoy con ella representando a Joaquín ¿Qué va a venir? ¿Vos? Mi nombre soy Mariana Tengo a representar a la luna 2013 Y tengo 24 años ¿Qué nombre? Hola, soy Mariana Represento a un chico de Juanito de Cachofa Y tengo 23 años ¿Alguna llamó Delo? No, no, yo Me faltó a mí Ay, sí, perdón Disculpame Me llamo Camila Y represento al equipo Azul Nero Y tengo 17 años La más chiquitita Es Nero Azul Es Nero Azul Nero Azul Nero Azul Nero Azul